Zapatoca es un municipio de Colombia ubicado en la cordillera oriental andina. Allí está la reserva natural de la sociedad civil, la montaña mágica El Poleo. Aquí desde la montaña mágica El Poleo, la diosa, un espacio familiar donde lo que queremos y deseamos, los grupos que vienen a visitarnos, es la conexión con todo el espacio que hay acá. Aquí también nos dedicamos a conservar el bosque que queda remanente de Robledal, en el cual hay gran diversidad de especies de fauna y de flora, particularmente desde la palma de cera Xeroxenum 15S, que es nuestro árbol nacional de Colombia. La variedad de plantas desde hierbas hasta árboles conforman los bosques que cubren los suelos y sirven de sustento a todo un ecosistema. Conocer su diversidad y sus utilidades nos permite un mejor manejo de nuestros recursos naturales. Conocer la diversidad de animales que hay en el bosque es muy importante porque ellos son los que mantienen la dinámica de dispersando semillas, de creando semillas. Estos aparatos que se llaman cámaras trampa nos permiten investigar y conocer qué animales habitan en este bosque. Ante la inmensa cantidad de factores de importancia de un bosque, entre ellos por ejemplo el clima, la regulación del clima, la purificación del aire y de una montaña como esta es donde se conserva y brota y emana el agua que va hacia nuestras poblaciones. Por todo esto y otras muchas cosas más vale la pena estar haciendo el ejercicio de la conservación. Este proyecto de conservación y amor por la naturaleza ha sido posible gracias a la voluntad de una familia para devolverle un pedacito de tierra a la tierra y por la colaboración de muchos amigos, profesionales y personas del común que lo han visitado y han hecho sus aportes. Queremos seguir construyéndolo y con la ayuda de la CIFOR lo vamos a hacer. Muchas gracias.